La Torre de Pisa La Torre Campanario o Campanile de la Catedral Románica de Pisa junto con la Iglesia o el Duomo y el Batisterio y el Campo Santo forman el conjunto a catedralicio de esta ciudad costana llamada la Plaza de los Milagros. La obra se comenzó en 1064, pero su construcción se prolongó hasta finales del siglo XII aparte de la inclusión durante los dos siglos posteriores de numerosos elementos decorativos. Su construcción comenzó en agosto del año 1173 y se desconoce su arquitecto. Ya se habían levantado tres pisos cuando las obras se suspendieron debido a un hundimiento. La altura de la torre es de 55,7 a 55,8 metros sobre la base. La torre tiene ocho niveles, una base de arcos ciegos con 15 columnas, seis niveles con una columnata externa y remata con un campanario. La escalera interna en espiral tiene 294 escalones.